Bueno, pues nada, nueva serie de Minecraft En esta ocasión se va a llamar Sin Nombre Bueno, mejor, espera, espera Sin Nombre Land ¡Olé, qué original! No tenía nombre, no quería poner lo que sé Y dije, oye, no tengo nombre, sin nombre Land está de moda, pues pongo Land Permitir trucos, no Dificultad normal, supervivencia Paquete de datos, pues sí, ¡vamos! Objetivo de esta serie, porque va a ser una serie Es pasarme el Minecraft, obviamente ¿En cuánto tiempo voy a durar? Tardar, perdón Pues básicamente, lo que sea 100 episodios, 100 episodios Bueno, obviamente voy a hacer 100 episodios Pero quiero pasarme el Minecraft Se ve todo bien, ¿no? Estoy grabando Sí La idea es pasarme el Minecraft Tener una casita bonita Es vanilla todo No tengo ni idea de lo que hay en la nueva En la nueva versión Ya ve que esto está mal puesto Me veo muy pegado Visión, así, por favor Bueno, no tanto, por favor En 100 está bien Ahí Ahora sí Básicamente Quiero pasarme en Minecraft Tener una casita bonita Ver las cosas nuevas del Minecraft Porque no tengo ni idea Hace como Uno o dos años que no juego Minecraft Y pues No tengo ni idea de las cosas nuevas que hay Que nuevos voces hay Que nuevos bichos hay Que nuevos animales hay No tengo ni la menor idea Así que bueno Iré descubriendo Poco a poco Que cosas nuevas hay Me repito mucho lo de lo nuevo Y otra cosa Esta serie la voy a grabar obviamente Mientras estoy en directo Ahora mismo no estoy en directo Porque la verdad me da mucha pereza Tener directo Pero lo haré en directo Básicamente Todo lo que haga Lo haré en directo Y Y de chill Pero Uy, la música no está muy alta A ver Nah, la música está muy bien Está muy bien La verdad Me gusta mucho la música Objetivo de hoy Del episodio 1 Buscar Bueno, sobrevivir Obviamente Y Buscar un lugar Donde colocarme Acentuarme De colocarme la casa Quiero hacerme una casa Muy bonita La verdad No sé si buscaré un tutorial Para buscar una casa Para hacer una casa Uh, lana Let's go Bueno, primero vamos a hacernos Ah, mi nueva skin Mi nueva skin Mi nueva skin Acabo de tomar dos fotos Era F5, ¿no? Sí Bueno Se acabó Eh, hostia Tengo lo de saltar automático ¿No? Tengo lo de saltar automático Tengo que quitármelo Se acabó el musculoso Porque básicamente Ya no estoy musculoso Antes estaba musculoso Me he Me he vuelto Un doomer Y ahora Estoy cansado siempre Odio mi vida Y poco más Pero bueno Tío Me molesta mucho ¿Cómo me quito eso? Saldo automático No Gracias Se podía nadar, ¿no? Sí, sí, sí Verdad Me acuerdo que En esto Esto sí me acuerdo Que se podía nadar Ya era hora, ¿eh? Madre mía Eh, ovejitas Bueno, vamos a hacernos una Peño de roble Ah, verdad Hostia Esta me está mirando, ¿eh? Esta sabe lo que le toca La pobre sabe lo que le toca La pobre sabe lo que le toca Me da pena Pero bueno Hay que sobrevivir Lo siento Señora Señora ovejas Seguramente Esa sea tu familia Pero Hay que sobrevivir, hija No me dio ¿Cómo? No me ha dado la Ah, aquí está Ojoder, ya decía yo La madre que me parió ¿Cómo no me va a dar lana Una Una oveja? Hostia Las otras Han desaparecido No puede ser Oye Que musiquita Más chill, ¿no? Me gusta Espero que no tenga copy Obviamente Porque si no Estamos Jodidos Eso sí La noto muy alta Noto muy alta A lo mejor En 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 el vídeo No suena alta Pero yo sí La escucho a lo alta Así que vamos a poner En 60 Yo creo que está bien Lo sigo escuchando alta Pero bueno Oye, ¿a dónde se han ido Las ovejas? Poca broma Habían como Tres, cuatro ovejas Hostia, ¿verdad que...? Eh, aquí está Ah, pero es gris Es gris Aquí hay una Let's go Eran tres, ¿no? Tres de lana Necesitaba Hay dos ¿Por si acaso Las voy a matar? Necesito comida también Vale No se puede, ¿no? A ver Eh, no pillé La mesa de crasteo Soy un crack Soy un Verdadero crack ¿Dónde la habré dejado? No tengo ni idea Hostia Ya empezamos bien, ¿eh? Empezamos de maravilla Nada, nos hacemos otra mesa de crasteo No hay problema Madre mía Estoy oxidado, ¿eh? ¿Quién lo diría? Que antes yo era El único y edigualable Todo crafte, ¿eh? Y ahora soy un mierdas No, ¿verdad? No Bueno No pasa nada Hay que buscar Otra oveja Y mientras buscamos la oveja Vamos a buscar un sitio Donde quedarnos Este sitio no me gusta Porque es pura montaña Y la verdad Como que no Oye, me está rayando la música, ¿eh? Está muy alta la música Me está rayando mucho Creo que yo también tengo Los cascos muy altos Pero me está rayando un poco, ¿eh? Vamos a ponerlo al 30 Ah, sí Está un poco mejor Bien, 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 bien Igual El primer episodio es para Para observar Y ver Si hay fallos Eh, acentuarnos Y tal Tengo 7 chuletones Bueno, chuletones Sí, chuletones De oveja Eso está bastante bien Porque Las comidas La escaseña En este mundo Post-apocalíptico Bueno, al fin y al cabo Se puede considerar un mundo Post-apocalíptico Minecraft Porque hay zombies Y no hay supervivientes Eso es otra cosa Que están esperando Los de, bueno Microsoft Ahora En colocar NPCs, tío NPCs en plan Como el de Joder, no me acuerdo El nombre del mod Que era Que podías tener tu familia Y eso Eso estaría muy guay En el vanilla, tío Porque, ¿sabes? Al fin y al cabo Sí, están todo eso Ovejitas Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Y tres, además No voy a Oh Y hay una bebé Bueno, la bebé Va a presenciar Una masacre Lo siento, chiquilla A la bebé no la mato Hostia, esta es tu madre Pues mira Mira lo que hago a tu madre Mira Hostia Acabó con su sufrimiento Ya me da penita Bueno Sobrevive Hazte fuerte Y cuando seas lo suficientemente fuerte Ven a por mí Y te dejaré Que luches contra mí ¿Vale? Venga Porecilla, ¿eh? Se ha quedado sin familia He matado a su madre A su padre Y a su tío O a su tía No sé qué era Vale Aquí hay lava Entonces Oye Esta zona ¡Eh! Burros ¡Eh! ¡Ah! Esta zona ¡Eh! ¡Conejos! Bueno Los conejos son más viejos Y yo qué sé, tío Pero me emociono Vale Hay ovejas aquí No los voy a matar La verdad Lo que sí Uy, zombies Necesito piedra, ¿eh? Necesito piedra Así que vamos a picar piedra Porque se está haciendo De noche Lo bueno que tengo Para hacerme la cama Así que no vamos a Es más, me la voy a hacer ya Mejor prevenir Que lamentar Ya tengo la camita Pim pam, pim pam Vale Oye, pues Estamos Estamos rapidillos, ¿eh? Me gusta, me gusta A mi ritmo A mi ritmo Aquí hay otra abeja Au Eh... Se va a meter ahí Supu Supu madre, ¿eh? Se va a meter ahí Básicamente ¡Eh! Una cow Las vacas sí No me dan Las vacas no me dan pena Ven aquí, hija Ven aquí Tú no te salvas Eso es otra cosa ¿Han puesto Voces nuevos En plan Como el dragón Y el Wither? ¿O solo son los mismos? ¿O han puesto ya Mazmorras? Yo creo que han puesto Mazmorras, ¿no? También en el agua Y esas cosas, ¿no? Es que yo En Minecraft Ya no sé nada, ¿eh? La última vez que toqué El Minecraft Fue con Villa Parguelini Que madre mía Que ilusión me hace Hostia, que bonita Esta zona, ¿eh? Buah, buah, buah Esta zona me gusta mucho, ¿eh? Tío, vamos a empezar A buscar Piedra Porque Ya se está haciendo De noche Y eso No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Me siento muy tonto Jugando al Pancrafe ahora mismo Porque no tengo Ni idea Vamos a buscar piedra Vale, aquí tenemos piedra Guay Se está haciendo de noche A ver, el sol Y el sol ya se va a esconder Bueno, te va a faltar bastante Estamos Escucho, un esqueleto, ¿eh? Escucho Aquí hay una cueva, ¿eh? Es decirlo Y ahora No suenan Vale, yo creo que Por el momento Esta zona Está muy guay, ¿eh? Para acentuarnos Luego buscaremos Algo O sea, acentuarnos Digo Dormir este día O sea, vamos a dormir aquí Básicamente Van a hacer 3 segundos Y ya está No sé cómo se estará viendo Se ve bien, ¿no? Sí, se ve guay Vale Eh Pin, 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 pin En serio, dejé otra vez la Joder, tío Oye, en serio Voy a dejar Mesa de crafteo por todos lados, tío Madre mía, tú Eh, hornos Que me estoy muriendo de Necesito Vamos a poner Dos Dos Claro Y el carbón Se podía hacer con madera ¿No? Sí, 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 sí Vale, 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 vale M32 Joder Joder Y esto aquí Están por aquí, eh Lo escucho por acá Así que Lo que vamos a hacer Uy, han cambiado los sonidos, eh Pero esto suena como Eso me mola, tío Eso me mola Mucho Tío, necesito carbón, eh Para hacer antorchitas Para hacer cositas ETC ETC Bueno, como os digo Esta serie la haré Se está haciendo de noche Vamos a tapar esto Que no quiero morir Vale Uy, espera Ay, joder Salud, salud Vamos a dormir Esta serie la voy a Grabar En directo Espero que sean Todos los días La verdad Me gustaría Ser constante Porque la verdad Tenía muchas ganas De De hacer Minecraft Están aquí, eh Están ahí, tío Están ahí Porque, tío Al fin y al cabo Minecraft Antes era mi primer contenido Cuando tenía el todo craft Y literalmente Dormía Minecraft Desayunaba Minecraft Cenaba Minecraft Todo Minecraft Y pues Al fin y al cabo Como que me aburrió Un poco el Minecraft Porque Era casi Prácticamente Lo mismo siempre Bueno Podías usar mods Y eso Pero no sé Al fin y al cabo Me terminó Como aburriendo El Minecraft Y Bueno Como a todo el mundo Básicamente Porque hubo un momento Que el Minecraft No le gustaba ya A nadie O sea Era como Tío Minecraft Que haces subiendo Minecraft Menuda Bullshit Y bueno Y es como todo Igual Ante La gente odiaba El Minecraft Literalmente Si jugabas Minecraft Eras Un No sé Eras un Engendro Del mal Como todo Al fin y al cabo Igual que en su momento Con Fortnite Que Fortnite es el mejor Todo el mundo decía Que era el mejor juego del mundo Al etc Y ahora como ya no está de moda Pues ahora Fortnite Es una Una mierda Hey Que pasa Crack Hola Que tiene hueco Que tiene hueco Que tiene hueco Vale Esto se cierra Vale Como decía Esos eran los que escuchaba Como decía En su momento Minecraft Era muy adorado Como en la época Esta de Willyrex De Vegetta Y eso Terminó De ser Famoso Y ahora Todo el mundo Lo odiaba Se reía de la gente Que jugaba Minecraft Y ahora Como está otra vez De moda Pues ahora Todo el mundo Ama el Minecraft Es como todo La gente sigue las modas Y es una cosa Que No sé A mi Siempre He caído en modas Obviamente Por ejemplo En Fortnite A mi antes Fortnite Porque claro Lo jugué dos veces Dije Oye Fortnite Es una mierda Jugué otras veces Y joder Está muy bien Ah que está abierto Ahí ¿Dónde va? Que me quema ¿Será cabrón? Ostras Venir 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 A matar un poco ¿Qué es eso? Me ha dado una patata Y cocida además What? Pues muchas gracias Que agradable ¿No? Buah No sé si es buena idea Entrar acá Ahí está el Creeper Ahí está el Creeper No sé si es buena idea Entrar acá Además Hay carbón Creo que están aquí Hay mucho carbón Hay que pillarlo Necesito el carbón Hostia me está asustando ¡Ah! Hijo de ¿Será cabrón? ¡Qué susto tío! No veo nada tío Pero necesito este carbón También es que soy tonto ¿Por qué no me hago Un pico de piedra tío? Es que soy Soy un poco lerdo Soy un pelele En el Minecraft Soy un pelele Ahora otra cosa ¿Dónde estaba mi casa? Porque eso sí Para 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 guiarme Soy Nefasto Yo creo que Voy a abrirme Un Voy a Ponerme el mod Solo voy a ponerme Ese mod De De los mapas ¿Eh? Porque yo Para guiarme Soy Malo no Lo siguiente Vamos para arriba Yo creo que es el único mod Que me voy a poner El vanilla Y ya está No quiero más mods Porque Me ensucian ¡Eh! Y como Como os digo Como esta serie es nueva ¿Eh? ¿Dónde era? Mmm... Guay También yo soy el más listo Aquí Yo soy el más listo del mundo ¿Eh? Que me pongo Tierra ¿Dónde? Hostia Que ya va Que no veo nada Así Eh... Tierra En tierra Es que soy muy listo Vale 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 Vamos a hacernos Esto Pingui 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 Necesito palitroques Eh... Vamos a ponernos bastantes antorchas Vamos a hacernos... Escucho ese picho muy cerca Me está dando miedo ¿Qué más? Vale Necesito Un picardo Vale Estoy muy lento ¿Eh? Pero lento Lento ¿Eh? Me acuerdo que antes hacía ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Y hacía de todo Ahora estoy Lento de narices Una espadita Vamos a hacernos ¿Qué es esto? Lana Ah La lana La lana gris Vale Y así Ya vamos bien Vamos a hacernos Aquí como Para saber Tío Me está perturbando mucho El bicho ese Me está perturbando mucho ¿Eh? ¿Dónde era la entrada? ¿Dónde era la entrada? No era por acá Era por mi casa ¿Verdad? Escucho acá Y lo escucho acá Míralo ¿Qué pasa crack? Era cabrón ¿Verdad que la IA La IA del Minecraft La mejoraron ¿Eh? Y ahora los esqueletos Si no tienen ángulo Se huyen Es increíble Tío Necesito matarlo Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí ¡Cabrón! Venga 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 Ya por lo menos No va a molestar más Tío Hay mucho bicho ahí ¿Esto qué es? Esto es carbón ¿No? No Te vayas para abajo No vayas para abajo Cojones Oh Temazo ¿Eh? Temazo Tío Pues nada Primera cueva Yo creo que esta Me la voy a apropiar Porque tiene Muy buena pinta ¿Eh? Esto es Una cuevarda ¿Eh? Una señora Cuevarda ¿Eh? Necesito la piedra No La piedra Bueno Así Vale Pero hay mucho bicho ¿Eh? Hola Vale 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 Lo tengo controlado Lo tengo controlado Let's go Vamos Facilito Buah Que hay mucho carbón ¿Eh? Vale El esqueleto está ahí Parece que es aliado No me quiero hacer nada Es majete el chaval Mira Tengo pólvora Vamos Puedo hacerme TNTs Vamos Bueno La música ahora me está Molestando un poco ¿Eh? Terminaré quitándola Básicamente Aunque no sé Tío Porque Alegra los vídeos La verdad Alegra bastante Los vídeos Tío Joder Tío Que pesa Y todo con los creepers ¿No? Dos Tres Joder Y explota ese Tío Joder Porque hay tanto creeper Tío O sea que no me he curado Tío Puedo comer Vale 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 Yo controlo ¿Eh? Esta zona es mía Esta zona Es Mía De Hort Así de fácil Hostia Estocha ¿Eh? Bueno Bueno ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Un nuevo material? Ah no La madre que me parió Esto es enorme Eso me dicen todas Jejejeje ¿Esto qué es? Vale Es lo mismo Eh pero da Da brillito ¿Eh? Da brilli Brilli ¿Eh? Creo que tengo Esto al mínimo ¿No? Lo de ¿Dónde se ve? ¿Eh? Lo del brillo ¿Verdad? El brillo ¿Dónde se veía? Es que ahora hay tantas cosas Tío Nivel del Mipmap No sé qué es eso Brillo Ahí está Vale Ahora se ve muy bien Ya decía yo Tío Porque se ve tan mal Aunque quieres pelea Toma Uy se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Vámonos a casita Que la liamos Otra cosa ¿Dónde está mi casa? Lo primero que dije Que había que colocar Aquí está Esta creo que es la primera Esta creo que es la primera Que me hice O la segunda Me adjudico Vamos mejor por la cueva Porque he salido Muy a lo lejos Au Y vamos a seguir Las antorchas Que creo que es por allá Sí Hay que subir Y por acá Que me hice el caminito este Vamos a poner aquí Una antorcha Para Decir Que Estamos Por Acá No Hostia Vaya liada ¿Dónde era mi casa? Vale Uy Esto fue Lo que yo toqué Entonces Está aquí Vale Vamos a colocar aquí Antorchitas Y ya estaría Let's go Vale Vamos a dormir Bien 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 Ya llevamos dos días sobreviviendo Me gusta Me gusta Tenemos cositas Tenemos Vamos a hacernos Cofres Por favor Necesito Cofres Porque Ya me estoy viendo Que me estoy poniendo Malo Con tanta mierda Que tengo puesta Así que vamos a hacer unos Cofresitos Y yo creo Que esta zona Me la voy a adjudicar Por ahora Yo creo A ver Eh Número Minecraft de Nivel 1 Eh Joder Vale Vamos a guardar todo Pam 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 No hay La comida Por favor Bueno Si Tengo 12 Bueno Mejor vamos a hacer así Esto es muy importante Pam 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 Esto Vamos Agarrarlo Para que quiero Para que quiero cosas de Vamos a hacer una pala Una palita Por favor Una palita Una palita Una palita Ahí está Y bueno Como os venía diciendo Esta serie, no sé si la subiré Todos los días Un día sí, un día no O Cada tres días Dependiendo de, no sé De cuánto Video suba Si tengo, porque ahora Como estoy subiendo campañas de videojuegos Que la verdad No he estado más feliz Desde que subo eso Me he purgado del Fortnite Que la verdad ya Fortnite Creo yo que no lo voy a tocar Porque ya es un juego Que para mí está muerto, lo siento mucho No me divierte ¿Dejaré de subir Fortnite? No, seguramente suba Cuando juegue con alguien o eso Pero obviamente va a ser Menos frecuente, porque antes Fortnite era mi contenido principal Pero yo creo que Fortnite Fortnite ya está acabado Fortnite ya está acabado Y lo que decía mucha gente Que yo también lo decía Fortnite nadie lo va a derrotar Solo se van a derrotar ellos mismos Y pasó Porque básicamente ya es muy repetitivo No hacen nada nuevo Cada vez hay gente más enferma Han puesto matchmaking Que no es nada divertido Jugar con gente que parece Parece que no salen de casa Que están todo el día jugando a Fortnite Y eso aburre Eso a mí me aburre En especial No sé por qué Han puesto matchmaking Intuyo para la gente Que no sepa jugar Sepan jugar Yo que sé Pero no sé Yo creo que Fortnite Para que a día de hoy A día de hoy Eso ya lo he hablado con varias personas Sobreviva O sea Sobrevía O mejor dicho Vuelva lo que era antes Tienen que hacer Algo completamente nuevo Y para mí Algo nuevo en Fortnite Sería Un modo Ya que me estoy quedando sin saliva Un modo Primera persona Sin construcción En plan Battle Royale de toda la vida Warzone y eso Porque el Fortnite Es un juego muy bonito Súper Brillante Súper 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 Es colorido Es muy bonito de ver Pero Hay mucha gente Que Joder tío En serio Todo ese tipo de gente Son los que arruinan Los videojuegos Que no tienen vida Y están básicamente 24 horas al día Jugando Y eso cansa tío Porque Yo me compré El Battlefield Y al primer día Este juego súper enviciado Y me molaba mucho Dejé de jugar Como por un mes Me volví a meter ayer Justo ayer Ojo Tío Que ya había gente Con maestrías Literalmente usaban Escudos Luego quitaban el arma Es horrible tío Y ese tipo de gente Arruina la experiencia Para mí Yo creo Pero bueno Al fin y al cabo Siempre ha habido eso Antes era menos Porque Nadie tenía la oportunidad De jugar tanto Pero ahora Cada vez Cada vez van a haber Más gente Que juega Como enfermitos La verdad Y bueno Es jodido Porque básicamente Alguien que Tenga Tenga dos horitas Para jugar Va a comer Va a comer Un cimbrele enorme ¿Por qué? Porque va a encontrarse A gente Que juega Mucho tiempo Muchas horas Y daña La experiencia De juego Básicamente Pero bueno Igual el matchmaking Está muy mal hecho Yo siempre lo he dicho Un matchmaking Arruina el juego Básicamente Pero en plan También Lo entiendo Lo entiendo Por lo que vengo diciendo Pero bueno Igual ¿Qué coño estoy hablando de esto? Que esto es Minecraft Coño Bueno Esta va a ser mi casa Esta es mi nueva casita Me la hayas adjudicado Para mi Y ya está Esta va a ser mi Minecraft Esta va a ser mi casita Vamos a hacer algo bonito Aquí Pequeño Porque es provisional Y luego Iremos A buscar Una nueva zona Que espero que sea En plan Llanura Pero quiero que sea Montaña Es decir Que una montaña alta Perfectamente La puedo La puedo allanar Y esta va a ser En mi casa Vamos a buscarla Por el momento Yo creo que Para el primer episodio Esto está muy bien Hemos hecho cositas Estoy contento Por volver a Minecraft Y nada Nos vemos En el siguiente Vídeo Adiós Nos vemos Nos vemos Cuidaros Me quiero hacer zoom Tío Espera Joder Adiós